cómo está mi gente bienvenidos a un vídeo más hoy en esta ocasión damos en la montaña en la parte baja y pues vamos a andamos buscando una cuevita ya creo estamos cerca pues aquí anda mi tío aquí me acompaña trae una lámpara verdad tío traemos una lámpara porque como pueden ver ya se está haciendo un poco tarde tarde oscuro sí entonces pues vamos a por si si no se mira muy bien llevamos la lámpara entonces esperamos que nos acompañen ahí al recorrido que vamos a hacer porque vamos a cruzar el puente y vamos a seguir con todo a ver si hallamos esa cuevita por ahí y si ojalá que sí le caigamos con todo ahí puentes de madera y aquí tenemos toda la montaña donde le vamos a subir entonces pues vamos a darle vamos a darle con todo aquí síganlo si si no están suscritos ahí suscríbanse para que nos den el apoyo ja pajarito ya te miramos qué se hizo se fue oh ahí está como como deja el color de la como dijo uno ahí en el desierto desde aquí te estoy mirando mire como canta bueno ya estamos cerca de la cueva allí se puede ver es una cuevita bastante bonita esta ya la ya la hemos visitado si no más que aquí en este canal no tenemos videos de esta cueva pero miren que chulaba no más que la otra vez que subimos subimos aquí para arriba va aquí por este monte si hoy ya hallamos el camino ya hallamos el camino la otra vez aquí subimos estaba bien feo el camino pero ahora sí ya ya aprendimos bueno aquí como pueden ver aquí dicen que vivía una vivían tres duendes bueno es la historia va que cuento pero supuestamente como ya ahorita aquí este se puso muy caro todo dos duendes se mudaron a otro lado por allá lejos quedó nomás uno y pues vamos a ir a buscarlo ¿cree que sí? sí no habrá gente ahí adentro no la verdad en la noche no sé qué ya está algo oscura ajá ya está oscura la prueba qué bonita está bonito se mira bien bien hecha miren 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 ajá ajá ya está oscuro miren y lo bonito es que es pasada ajá no más que no más que no más que esta cueva entre más años se va haciendo más grande porque aquí podemos ver estas piedras que dónde se cayeron se van desboronando se van desboronando porque aquí están poco a poco poco a poco se van cayendo o será que éstas vienen de arriba no no creo porque ahí está la seña de donde se desborona y aquí se caen es cierto miren poco a poco o sea que así se va a ir formando más grande y más grande y ahí está la salida miren ajá ahí está la salida la salidita para calumbre tío aquí está hay un nido arriba hasta pelos ahí sí miren cómo tiene aquí está la otra ajá tiene cuevas y de todo para adentro muchas es como arena y piedra caja y piedra sí la verdad está bien interesante esta cueva porque mire también para abajo la vistada que tiene es algo bonito ¿no? está bonito qué vistada tiene sí aquí cuando está lloviendo aquí puedes venir a quedar uno sí eres alga tío para ir a ver cómo se ve ajá chulada de cueva miren no lo vaya a prensar la por ahí hay una colmela bueno esta parte aquí miren ya está algo oscuro pero ahí está una cueva para allá ya de estas horas ya están cantando las ranitas entonces vamos a seguir a mi tío nada más que está raro porque ya no se ven ni abejas le saltan no es que como ya está tarde ya están durmiendo ¿sí? sí ¿pero si las despertamos? no si ya están durmiendo ya no ya no las tenemos que despertar no más le puedo decir no más le puedo decir hola sí hola ¿cómo están? y todo y bueno tío pero es que estamos bien arriba sí no nos vayamos a desboronar no ya no ya no hay colmena ya no hay colmena no tío no en veces no es que se vayan es que es que las las sacan no no cuidado ahí están están durmiendo bueno pero aprovechamos para grabar al hombre a ver vamos a colocarlos bien porque ahí están oh no esta hueste tienen y mire están llevándose los hijos a ver pertene la lámpara porque por la sombra el teléfono están trabajando no allá se están durmiendo allá se están durmiendo ahorita sí mire vamos a ver ahí están cuánta abeja pero por qué se está llevando ese hijo no ah pues mire no lo que se ve que lo está metiendo para adentro y ese no es cualquier hijo es grande es grande mire cuántas abejitas en el tiempo mire pero tiene han jalado vidrio de todo esta piedra pero yo yo pienso que esas piedras esas piedras no las ponen ellos no como las van a levantar ni ese vidrio ese alguien nos puso ahí va que alguien si a lo mejor quiso hacerle daño y a ver vamos a ver si le puedo sacar el vidrio como que la queremos enojar no si ya se están enojando mira lo que está ahí oh no no se pudo ver un ratón si ahí ahí se ve ahí ahí se ve ya salió ahí en la cama oh si ya salió miren hola ratoncito como estas y ese ratón se come la avispa mire como tiene ajá él se las come cómo está ratoncito wow gordito está gordito y ya desplumó muchas allí muchas salispitas qué bonito me gusta mucho este ratón sí está bonito es increíble va lo que podemos encontrar aquí ya casi me come la cámara y si será que piensa que es comida no que está muy mansito pobrecito oh se fue eso era lo que quería allá va ahí ya para donde pero vamos a ver esta otra cueva ah aquí esta cueva está bien limpia aquí si viviera a gusto el duende a ver sí aquí sí y si se acuerda que la otra vez aquí encontramos algo sí allá había algo metas activo a ver qué hay allá allá se mira algo sí bueno si quiere si quiere deje la mochila si voy a dejar al alumbre para allá a ver pasa para allá huela está muy bonita esa cueva está bonita sí aquí pueden haber animales aquí se mete aquí y ya no se moja no, allá no se moja uno bueno yo pienso de que vamos a ir saliendo ya porque está bien oscuro y después nos vamos a hallar el camino sí bueno pues entonces mi gente vamos a ya vamos a dejar el video hasta acá espero que les haya gustado y entonces pues los miramos hasta la próxima saludos ahí para todos sí saludos y bendiciones gracias ahí por ese apoyo esperamos que sigan viendo los videos adiós adiós adiós